Y este es tuyo, Raúl Almazán, Palomo, Sensación Latina Aquí en la costa se baila mucha cumbia, cuando hay machanga nunca paran de bailar Oye mi compa nos vamos para la costa, ahorita en playa hay una fiesta a todo dar Se baila suelto, de jaloncito, le dan al cuerpo meneo sin parar Se baila suelto, de jaloncito, le dan al cuerpo meneo sin parar Que meneo, 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 con meneo, compa, meneo sin parar Ay compita, invita a una paisana, si agüera morenita, meneo te dará Que meneo, 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 que meneo, meneo sin parar No le importa, si es tuña colombiana, caranga o chunchaca, meneo te dará Se baila suelto, de jaloncito, le dan al cuerpo meneo sin parar Se baila suelto, de jaloncito, le dan al cuerpo meneo sin parar Que meneo, 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 con meneo, compa, meneo sin parar Ay compita, invita a una paisana, si agüera morenita, meneo te dará Que meneo, 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 que meneo, meneo sin parar No le importa, si es tuña colombiana, caranga o chunchaca, meneo te dará Ay que rico está esto Dale poño Su, 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 su Que meneo, 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 con meneo, compa, meneo sin parar Ay compita, invita a una paisana, si agüera morenita, meneo te dará Que meneo, 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 que meneo, meneo sin parar No le importa, si es tuña colombiana, caranga o chunchaca, meneo te dará Y un saludo pa'lismo, si señor